Soy un hombre a solas que ambulan los caminos Con un morral de angustias en cruz sobre mis hombros Soy un hombre a solas tan desolado y triste Como un árbol destudo, como un árbol destudo Cuando se para el monte Soy un hombre a solas que ambulan los caminos Con un morral de angustias en cruz sobre mis hombros Soy un hombre a solas tan desolado y triste Como un árbol destudo, como un árbol destudo Cuando se para el monte no me quejo de nada A nadie culpo desprovisto mi corazón de odio Tan solo voy por los caminos Describiendo el pan de los poetas Tan solo voy por los caminos Describiendo el pan de los poetas Soy un hombre a solas que ambulan los caminos Con un morral de angustias en cruz sobre mis hombros Soy un hombre a solas tan desolado y triste Como un árbol destudo, como un árbol destudo Cuando se para el monte no me quejo de nada A nadie culpo desprovisto mi corazón de odio Tan solo voy por los caminos Describiendo el pan de los poetas Describiendo el pan de los poetas Gracias por ver el video